prácticamente hotmart es el motivo por el que ahora somos lo que somos y podemos vivir de productos digitales y trabajar pues desde cualquier sitio del mundo y disfrutarlo tanto hotmart me ayuda a impulsar todo todo lo que tenga que ver con la empresa en varias áreas de la propia empresa y eso es lo que más me gusta de ellos que me facilitan el trabajo por todas partes me facilitan el trabajo con lo relacionado con el aspecto más financiero de la empresa con el aspecto más técnico con el aspecto de la plataforma de contenido porque al final digitalizar un producto hacer un infoproducto requiere su trabajo y requiere a nivel técnico pues disponer de ciertas herramientas que hotmart me ofrece lo cual me parece muy cómodo y luego un aspecto muy importante para mí es el cuidar al cliente o sea yo puedo cuidar a nuestros clientes y a nuestros alumnos más y mejor con gamificación por ejemplo puedo hacerlo y me lo facilita hotmart y es una pasada es una pasada para nuestro negocio sin duda lo que más me gusta de hotmart es precisamente que todo lo tengo en un solo sitio es decir que todo lo que necesita mi empresa está en un solo sitio y es como si fuese una oficina así que todo lo podemos hacer desde allí tanto yo como todo el resto del equipo que eso es otro a favor y luego me gusta mucho la atención el poder hablar con una persona el que haya personas a las que si de verdad hay un problema y es un problema que además necesitamos solucionar hay una persona que nos puede atender una duda que tenemos que estamos intentando resolver y no damos con la solución hay una persona que nos ayuda a solucionarlo y eso no tiene precio la verdad eso es muy muy cómodo le recomendaría a hotmart a cualquier persona que quiera emprender que esté emprendiendo ya oa cualquier amigo para cualquier persona que quieran digitalizar su negocio no porque es muy es muy sencillo tiene tuto tiene vídeo tutoriales y sobre todo esos vídeos tutoriales y la sencillez está enfocada hacia un solo sitio no tienes que tener 1300 herramientas que luego ir juntando una con la otra sino que está todo allí eso es lo que más me gusta de hotmart y ese es el motivo por el que lo recomendaría ya que sin duda para mí creo que la comodidad y el tenerlo todo en un solo sitio es lo que es lo que hace que lo recomiende para mí es la posibilidad de afiliación el hecho de que nosotros podamos tener muchísimos colaboradores y no tener que estar preocupados por quién ha hecho esto quién ha funcionado mejor cómo ha funcionado quién es decir el mero hecho de que hotmart trabaje las afiliaciones con esa rapidez y de esa forma tan directa yo creo que para mí es lo que más me gusta de todo hotmart entero